Yo estoy consciente de lo sucedido en el evento anterior en gladiadores Sé que estuvo mal, no es algo digno de aplaudir, es algo que hasta me avergüenza Pero fue una consecuencia, algo en lo cual el apocalipsis nunca debió meterse Él no debió meterse en mi lucha, ese torneo era mío Pero bueno, eso es cosa del pasado y... Sé muy bien que no estoy en mi mejor nivel, sé que no estoy ni siquiera en el nivel de antes Y eso lo tengo clarísimo, no hace falta que me lo recuerden No hace falta que me lo vean a cada rato, no hace falta que me lo saquen en cara Lo tengo clara Pero si eso me hace feliz apocalipsis, pues bien por él Que lo siga haciendo, pero no conmigo Yo siempre he respetado a mis rivales Siempre ha habido respeto entre alumno y maestro De hijo a padre, porque es así como yo lo considero Como un padre Y siempre ha sido así Y si hablamos de respeto, pues respeto es la única palabra que yo he estado buscando Desde que inicié en mi carrera como luchador No quiero campeonatos, no quiero cinturones, no quiero trofeos Lo único que quiero es respeto Y Apocalipsis está equivocado Si él cree que haciendo todas esas cosas, hablándome, idioteses, jugando con mi mente Alborotando ideas dentro de mí Cree que él puede hacer eso, pues Está equivocado Está muy equivocado A lo mejor se siente mal A lo mejor ve que Lo único bueno que he hecho en todo su carrera es formarme como luchador y no quiere perder eso Tal vez ese sea su único legado al fin y al cabo Estoy bien callado Yo, somos lo que somos Somos la esperanza del pueblo Somos estos locos que pactaron con su suelo Somos el sabor amargo de la indiferencia Somos la sangre de Arguedas marcando la diferencia Somos la ternura de tu agua Somos Lumpen Somos guerrilleros Somos la ternura de tu agua